Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , ayer ayer si hay en si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que es lo que es? Sí, play a game. Ok... Let's play a game. ¿Pakistaní website hack-cara? ¿Por qué hack-cara-cara? Ah... Hey Manth! ¿No te pones a ningún curso? No te pones. Me voy a empezar a game. ¿De acuerdo? ¿San Andreas? ¿San Andreas? ¿San Andreas? ¿Cuedes se actualize? No te pones. ¿San Andreas bien? Encreas para hacer. ¿Qué lejos usted? Un ¿iquita? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? No me he intentado a la goma ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Por qué te ha dicho? ¿Por qué te ha dicho? ¿Por qué te ha dicho? para ser muy bueno a mi canal lo que la gama gama game a game 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 y ya a a a a a a a a la vida la vida la vida un tiempo un saludo se le dure muy divertido es verdad se le dure muy divertido en la vida se le dure en la vida y, recuerden que nunca me he visto a más viejo debajo una hora de esperar 2-3 minutos yo ya no estoy hablando de hablar no soy de gore a darnos la la ahora no como se inviano ayer como se digan como se va a tocar en full 2 en style en style en court donde mi game son and ríaz Yo estoy jugando muy bien Yo estoy jugando muy bien He quedado con la mano Tic tac Luego Tec master free Voy a hacer ¿Cara? ¿Cara? Fit game ¿Cara? Mi email id Mi email id es technicalsagar india at the rate of gmail.com eh Shavas You The line You Sir 敵 ¿Pues cómo hacerle��요? ¿Cuáles esta bien? ¿Cuáles son? ¿Cómo me dice? ¿Era favor estejo mi señor? ¿Cómo va? ¿Qué es lo que les sale? ¿Puedo hacer, ¿por qué? ¿Qué es lo que les sale? 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 ¿Gem no se ve? ¿Gem no se ve. ¿Gem publica? Vuelo, ¿Saved file? ¿Dele a ver? ¿Luego?, ¿ свет al lado? ¿Vuelo? ¿No? C увеличas. ¿Vuelo? No, ¿Kes? ¿Quién parte duos de lo? Este a爽g. ¿Vuelo, ¿Es? ¿De Владивa? ¿Vuelo? ¿Le o la vez? ¿Xuinde, o no? ¿ ¡Suscríbete! foundo Clape COMO Sandeep Backup Let's start the game i will also add capture and then you will want to see the game Capture ok 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 ahora vemos que no es que no es ¿tecnicalsagarindia.com es mi email id ok no no, estoy 36 de garras ok, ok, entonces tu nombre es Odisha tú Odisha entonces ustedes son Odisha pero sigan en 36 de garras ¿no? ¿right? vamos a ver oh, estoy mirando, pero este mi game es muy muy mirando, quintero mira, ¿qué es lo que es? ok ¿Puera que se mirando? ¡Puera, ya! ¡Es suficiente! ¡Oh! CJ, ¿verdad? ¿Qué pasa con CJ? ¿Qué pasa con CJ? ¿Quién sabe después de la historia? ¿Cuál es lo que es el siguiente? ¿Por la historia? El siguiente es un tipo ¿No es un poco? pero se va! ¿Qué pasa con el pequeño? ¡Eran! Ahora vamos a ver el juego Ahora vamos a jugar el juego Ahora no sé si me ha hecho un save file Entonces si me escuchas con mi voz Entonces decirle que el juego también está escuchando Y también está escuchando Ok ¿Qué ha hecho el juego? El control también Ok 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 Entonces, control Control set up Mouse Invert mouse Off El setting también Sí Ok ¿Estás escuchando? Ok ¿Se escuchando? ¡Ajada! Ahora no se designa Vamos a andar de bicicleta ¿Quién estáis? ayer ayer le ayer 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 drugs bueche ayer 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 call ayer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo que ahora lo voy a hacer solo Amazon Harbate His mãe y Destiny Her Life Life me gusta el nariz deuous mi body banal aceite deque mi body decure every to gel agica every day angalic mental a key on a traffic quality de-true Como de comestant marga and 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 eras al a cha 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 chilla a cha 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 chilla de na a cha cha dhai rapi na cha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿60 años? Play a play a play? Play a play, ¿qué es lo que nos ha hecho? ¿no? We will play a play a play, ¿no? No, procedure sin tolie ¡H Pas Today Me 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 pero no era muy divertido ya 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 as ya y have i a i p hay hoy para y hay en hay 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 i I a hola girlfriend que car map me la gata que dara que dara chameyaka que dara yera arre pas me iré ah y y y y y y Adiós ¿Estás haciendo un mensaje en la aplicación? Yo estaba jugando a game Yo estaba jugando a game Ok ¿Dhoom 4? ¿Mini Militia? Vamos a jugar después Vamos a jugar GTA y City No, nosotros no les no gustan Vamos a jugar en la computación No, 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 no No, vamos a jugar a computer No, 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 entonces dirige en la comida No, mi canal 올 всего ¿Cuál será? ¿Qué es lo que me dice? Bueno, todos en la lumina milita ¿Conocas algo en la milita? ¿Nos mi me recuerdo? ¿ No me remember mi ID? ¿Sing a song Justin Bieber? es no 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 y 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 1 2 2 Oh, ok hasuesto el término Everything has meant mentioned Tell him about it Hablo, hablo Hablo, hablo Hablo, hablo no, hablo Parece algo Just la, cancel El grano ¿Va, vah. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Recuerdas de ver? No, 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 no. ¿Technical gurují is online? ¿Quién online? ¿Quién online? ¿Quién online? ¿Quién online? ¿Anten ha venido a un hombre? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Habas, ¿qué es lo que dice? ¿Namamos, ¿no, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 dijo Ok, guys, vamos a ver Beata, how far I can ir Bijandar, bro, stop Beata, I don't know I don't need it, beata It's horrible, beata When I'm old, I'm a horrible Beata Ok, good bye I didn't get the play button I didn't want it I didn't get the play button What is the play button? My whole play button is you You all, my work Verified play button What are the things for? For those who have fame I don't have fame I don't have a small audience I don't have a play button If my channel is 3-4-5-10 If they are good Their life will get Their good things I don't have a big award I don't have a big award Play button is normal Let's go and meet I'll make a video 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 Bye Goodbye Goodbye